Buenas tardes amigos de Tecnomecánica Hoy les voy a hacer un video sobre una falla eléctrica en una marcha de Toyota Tacoma Por aquí estamos viendo que esta marcha Ahora de dar con el switch, nomás golpetea Tac, tac, pero no gira el motor Ya chequeé el motor, está bien Eso lo probamos metiéndole corriente aquí La entrada del motor, gira el motor Haciendo tierra en el cuerpo de la marcha Tierra en el cuerpo y corriente a la salida del motor Y aquí este motor está trabajando Todo el problema se encuentra aquí Lo que es el automático o selenoide Ya que esta pieza Trabaja en conjunto con esta Ya tiene desgaste en esta parte de tanto que hace el puente eléctrico Ya tiene desgaste Esta marcha hasta ahorita El solenoide no lo hay Aquí no lo hay a la mano Solamente la marcha completa A mil quinientos pesos Este, ahorita vamos a hacer Un, ahora si que Algo que se dice en Mickey Mouse Por acá en México ¿Verdad? Una solución Este, a cuestión de que funcione el mecanismo Y tenga una vida útil todavía Y para esa circunstancia Yo retiré un resorte que va en esta parte de De atrás de esta pieza A ver Aquí lleva un resorte Que es Este Yo lo retiré Para que Tener espacio de trabajar En esta arandela de cobre Esta arandela de cobre Ahorita la voy a rectificar En el asiento Que trabaja En el puente eléctrico La voy a rectificar Que quiere decir que la voy a emparejar Ya que todavía tiene cuerpo Suficiente Para poder continuar trabajando Aunque yo la haya desgastado Y la empareje En esta parte Bueno, voy a hacerlo Vamos a rectificar La arandela Y Ya Continuaré con el video Me ayudaré de una lima Una lima de 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 Herramienta manual Para rectificar Con mucho cuidado Y mucha calma Esta parte Yo te voy a mostrar Como queda Y procedemos a hacer la prueba Para ver que se corrige la falla Bueno, pues vamos a seguir Aquí con el video De la reparación de la marcha Esta es La pieza Que le dije Que se va a rectificar Aquí Como podrán ver Esta parte Ya no tiene Deformaciones Por un arco eléctrico Que se produce La chispa Cuando hace el contacto Les voy a explicar Cómo funciona Este aparato Este es Se puede decir Que es La pieza Que conecta Estos dos Este es corriente Y hace salida Al motor Esta pieza Es el Cierra el circuito Para que el motor gire Y a la vez que gira Hace que este Selenoide Entre en la cremallera Del motor Entra Y gira Y pulsando el motor Aquí inicia El encendido Del motor O el arranque Como quieran llamarle Este se llama Selenoide Que es esta parte La parte alta De aquí Esta es una figura Cuadrada De esta marca Son redondos O la función Es la misma Es la misma Esto genera Un campo magnético Del interior Que atrae Esta pieza Hacia el centro Conectando La corriente En esta parte Hacia un puente Hacia este lado De la salida Para que gire El motor eléctrico Mientras Hace ese puente Hace que también El Bendix Sea expulsado Hacia el frente Engranando Con la cremallera Del motor En cuanto se dejan De dar marcha Esto regresa A su lugar Por eso se llama Motor de arranque Nada más sirve Para el inicio Del funcionamiento Del motor En cuanto arranca El motor Este se regresa Apaga Y queda Ya sin funciones Ahorita Estoy cargando Una batería Para Mostrarles Como es que funciona A ver si ya se cargó A ver si ya se cargó Este Esta es corriente Directa de la batería Esta es corriente Directa de la batería Y siempre traen Un conector A un lado Que viene siendo El que viene del Swiss Con corriente También Vamos a ver Si ya tiene corriente Así ya Si vieron Como atrajo La pieza Hacia el frente Pero como No tiene la tapa Atrás Salió expulsada Porque tiene un resorte Que en cuanto Deja de hacer Su trabajo Ahorita Se me complica Un poco Porque no tengo Quien me ayude A grabar Pero esta es la cuestión Aquí van a ver Ahorita Ya En un combo Con la corriente eléctrica Que le metí En esta parte Esto Se activó El imán Entonces Hacia el centro Bueno Vamos a ver Vamos a poner Corriente directa Vamos a buscar Con qué hacerle Un puente A esta pieza Bueno Para no Que tienen problemas De que no puedo Detener la pieza Para mostrarles El funcionamiento Bueno Aquí lo puedo hacer Manualmente Se dan de cuenta Que estamos Metiendo corriente directa Del Switch Va a estar En este lugar Va a entrar Corriente directa Y va a hacer Esta función Ahí está quedando El motor eléctrico Y salió el Vendix Eso es lo que pasa Cuando nosotros Damos A switch A dar marcha Se cierra Llega la corriente Esta es corriente Que llega Del switch Activa El selenoide Y gira la marca Más que esto Cuando trabaja Hace un golpeteo Un golpeteo Que este Es característico Del trabajo Del selenoide Voy a armarle Provisionalmente Esta La tapa Para armarle Provisionalmente La tapa Para mostrarles Como hace el golpeteo Cuando entra el selenoide Y como gira La marcha Igualmente Trato de explicarles Todo a Conciencia Para que No tengan dudas Y vayan Conociendo El funcionamiento De sus vehículos Las personas Que no son mecánicos Que tienen El interés De aprender Pero no tienen O sea No es avanzado Su conocimiento Entonces Disculpen Se me complica Un poquito Yo Solo grabar Y armar Esto A ver Quería darles También La idea De Que cuando Tenemos El conocimiento De la función De las piezas Y la herramienta Adecuada Perdón Es que no se me Carde La Pierdo El enfoque De la cámara Por estar Tratando De armar Estas piezas Con una mano Ahí va Con una mano Estoy armando Este Cuando conocemos El funcionamiento De las piezas Y tenemos La herramienta Adecuada Y la paciencia Para analizar Cual es la falla Pues difícilmente Podrá Podremos dejar De arreglar Las cosas De que Es Es En la cuestión De la mecánica Lo que se requiere Es paciencia Y conocimiento Y todo Se puede arreglar Todo Lo único Que no podemos Arreglar Es la muerte ¿Verdad? Si ya no tiene Solución En cuestiones Mecánicas Y en cuestión De metal Todo se puede Reparar Y teniendo Pues claro También A veces El capital ¿Verdad? Para hacer Las reparaciones Espero Les guste Este video Y hayan Entendido La idea Del funcionamiento Del motor De arranque Como les digo Este es De un motor Toyota El selenoide Diferente Es cuadrado En otras Marcas Viene siendo Redondo Como si fuera Una Una Este Hagan de cuenta El cuerpo De esta aceitera Es igual El selenoide No se tiene Las conexiones Eléctricas Para conectarla Bueno Aquí está Ya Ya lo armé Les voy a mostrar Como trabajaría El selenoide Ahí está Ahí está Haciendo un puente Directo De la corriente Que viene Del switch Que es Este Estoy simulando La corriente El switch Estoy poniendo Corriente Y ahí estamos Viendo como Trabaja Podrán oír Que ahí se ve El telenoide Que les decía Y De este lado Cuando queremos Investigar Que es lo que Nos está fallando Nuestra marcha Podemos hacer Lo siguiente Aquí Si aprobamos Que el selenoide Si trabaja Ahí ves Que ahorita Esta Esta marcha Al principio Nada más Golpeteaba Pero no giraba Y ahorita Vamos Les voy a demostrar Que para probar Si el motor Funciona Independientemente Del selenoide Lo que hay que hacer Es la La salida Que sale Del selenoide Hacia el motor Le metemos Corriente directa Ahí estamos Viendo como gira Aquí sí Que nuestro motor Eléctrico Está bien Y ya Y ya Nos enfocamos A la cuestión Del selenoide Que es el que No estaba Funcionando Ya se corrigió Con la Con la reparación Que le hicimos Y ahí está Ya la marcha Trabajando al 100 Espero les guste Este video Y si pueden Apoyarme Con su Descripción Y su Like Pues me Ayudarían mucho Voy a tratar De informarles De otras cosas Que puedan Ser interesantes Para ustedes O mándenme Alguna Petición De alguna Parte del motor De un carro Parte eléctrica O suspensión Lo que ustedes gusten De un carro Y yo se los puedo Dar una idea En un video Como De lo que ustedes Se lo que necesitan saber Muchas gracias Y estamos pendientes Para el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!